a retirar, agradeciendo nada menos y nada más le voy a tocar otra vez la del guacamole porque ya depositaron carnalera dicen magia, échame la pinche guacamole aquí acaban de venir a vender vámonos a bailar esa noche el tema que lleva por nombre título, hoy 1, 2, 3 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vámonos a bailar vamos y caballeros en ese tema que quiero dedicar al Fercho y todas las estrellotas y el éxito, un saludo super especial para Juanito, la cámara la cámara de Juanito live que hoy nos acompaña para el inquieto el inquieto que también nos está acompañando para Alex, Alex Hoy Alex Cielo para el Freddy, cómo no para el Fercho ahí te va Fercho ese tema va dedicado para todos los amigos que nos acompañan vámonos a bailar y escúchalo báilalo y para todos los tapélicos de sonido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 suéltalo ahí te va dice de lado a lado Teresa Villanos del Sabor presentando el villano Fabián Calleja sus días para Vidal Victoriano Vega para Huesos el Colorado para Julio Daniel Rejos Junior Chaparro Jerry para Daniel Cabrera Tox y Producción el Spocky Vega para Dieguito TV que que los paradisales son y niño triste para Sparky ahí le va su maquillazo ahí está el grande el gigante échale gigante guacamole lo llamamos al ritmo del guacamole dice para Chucho el amor de mi vida de parte de su tóxica Rubín échale su maquillazo magia magia bien bien suéltame la guitarra que por favor no paramos suéltame la guitarra carnal ahí le va una pinche agua carnal ahí está el gigante y todos los cholos de brazos el Pachuco échale Pachuco baila goza baila goza y se llegaron los villanotes de sabor baila goza publicidades villanos para Chuy Díaz para Fabián Calleja Iván Vidal el Colorado para Jerry Fercho Brian Julio para Vega Rayito para Mari ahí está Lupita Anita Flores la China para Turdés y Griselda échale su maquillazo magia 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 el imparable chino el imparable silencio puros imparables lechitas de los éxitos para todos mis canales los felicones llegó el famoso Stiffy del Cacuiz sale para Stiffy para Stiffy puro melicón puro melicón puro melicón hay contigo magia 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 dice siempre presentando los hermanos chino para Jey el más chino para Jey con la Yadi la hermosa Yadi la Yadi la Yadi ya llegó la más chigona la chelina la pinche chelina ahí está la peñita ya está bailando la peñita si así como bailas echa las tortillas a mano mija ahí está el amigo Brian y los hijos del rey ahí está el pachuco la segunda quinceñera de la noche el pachuco y todos los cholos el rato que que dicen no sé equivale siempre seguiré aquí el amor a mi barrio nunca voy a morir lo dice el maldito vara aquí en la otra vida solo de por vida uno, cinco, dos, uno, seis, siete la familia mexicana echa sus piesos al ritmo del así ha salido bronze dice virgen de Guadalupe cuida y bendice a todos mis camales todos los cholotes del bros uno, seis, siete, uno, cinco, dos la familia mexicana para Niki para Pochis ocho el Spooky suéltame la guitarra para el catip el bolín el canario carableto el cabezón el escarpi échele sabor ahí te va suéltame la guitarra Fercho todas las cuatro ahí está la organización FABEL el marquito FABEL y todos los changuitos ahí te va el tíderes dice ya llegaron toda la gran familia mexicana todos los cholotes uno, cinco, dos y soldados de la cuatro, dos niños malos para el cien mil para el chico banditos para el trece aquí donde quiera la familia mexicana lo dice el gigante para el barras al cielo el pachuco venga para el topu para el tris el pikachu para el chos el tímido el spooky hoy para Buda para el sol el gigante todos los que mandaron y todos los niños malos en la quinta avenida soldados de la cuatro, dos hay saliente cachondo Juanito Live toda la perchomanía percho camacho para Johnny veranda para Cris espirosa y mamila y a María Aguilar para Rodrigo Flores todos los que faltaron échale su paviso todas las estrellitas ahí está la cuatro la salsa de cuatro que que ahí está el toque es un ritmo y toda la ocho seis ahí está ese pachuco el gigante y toda la cholo 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 ahí está al ritmo del guacamole y la cuatro cuatro ahí está la cuatro que que al ritmo del guacamole dice muchos dicen tener fama y grandeza pero a nosotros nos interesa toda la pinche cuatro para Topo Baby Leo y échale sabor Fercho que por sabor no paramos suéltame la guitarra carnal ahí está el botas que baila el botas la rubia ahí está para el dominicano para Nesio Melanie also para JJ ritmo hay para Chacán Tony para Jenny Chapudín todos los que faltaron el maldito Johnny Boy pura pinche cuatro pura pinche cuatro hacia el cielo ahí está para el vara uno seis siete y la uno cinco dos magia magia ahí está la lube la lube la lube la lube la lube ya se acabó ahí está la raza ocho seis ya se acabó gracias sonido se escucha bonito y clarito carnal eso damas y caballeros cinco minutitos chiamé